El Internet, plataformas digitales y redes sociales pueden ser grandes puertas abiertas para los abusadores si los padres y madres no se cercioran que las niñas, niños y adolescentes hagan un uso seguro de estas herramientas. El acoso sexual, eso es uno de los grandes riesgos que hay. Normalmente nosotros le llamamos o se le puede catalogar como el grooming, que es uno de los grandes problemas que hay, en el cual personas adultas se hacen pasar por niños con identidades de niños y comienzan a entablar una relación con estos otros niños. Y luego, cuando ya hay confianza, les comienzan a pedir información sexual. En primer lugar, tenemos que enseñarle a nuestros niños el alcance que puede tener la información que nosotros subimos al Internet y luego comenzarlo a educar en relación a estos predadores sexuales que andan detrás de nuestro infante. Ahorita hay un tema también de conversación de los padres de familia con las niñas, porque el tema principal es ese, es de hablar sentarse, no toma más de cinco minutos ver las privacidades de todas estas herramientas de redes sociales, que nosotros como adultos tenemos que enseñarles a ellos, porque hay un gap, hay una brecha de tecnología, ver su experiencia de la vida con los jóvenes. O sea, los jóvenes conocen más tecnología que los adultos. Para los expertos, lo ideal es que los padres no permitan el uso de estas herramientas a sus hijos, o bien permitirles un acceso muy limitado bajo supervisión de un adulto. De hecho, se considera que a los niños no deberían de tener redes sociales desde un punto legal y tenemos que también tomarlo en cuenta como padres. Si queremos que lo usen, tal vez ahí tiene que haber un acompañamiento más cercano, o si definitivamente vamos a definir una edad un poco mayor para que ellas puedan ingresar y realmente sacarle el provecho que tienen estas herramientas sin caer en alguna trampa, ya sea de un predador, como estaba mencionando anteriormente, pero también en esos grupos en los que a veces puede haber mucho bullying, mucho acoso. También entre los grupos. Eso es sumamente importante porque también genera respeto para el resto de sus colegas o sus padres. Cuando nosotros ponemos esos códigos de conducta, los niños saben también qué deben y qué no deben subir, qué comportamiento deben de tener con sus colegas, con sus pares. Herramientas disponibles como Google Link, YouTube for Kids y software de protección pueden ayudarle a establecer restricciones y control de lo que ven sus hijos e hijas en estas plataformas digitales. Tener el control de saber qué están haciendo tus hijos, cuáles son los nadadores que están, cuánto tiempo están conectados, incluso te puede ayudar con la ubicación geográfica de tu hijo. Por ejemplo, si él anda con el celular, entonces vos podés saber ubicarlo rápidamente con este Family Link para saber dónde está, siempre y cuando él tenga el dispositivo. El control parental es una administración en la nube donde le puede decir al equipo de Android, al celular de Android o en la máquina, también una PC, le puede decir qué categoría de web quiere que visiten los niños o los jóvenes. Entonces, más que todo está enfocado más en los niños, también las aplicaciones, qué aplicaciones quiere que uno utiliza. Uno como adulto le va a recomendar tales aplicaciones y que no puedan descargar otras, que les puede infectar algún código malicioso o puede entrar a sitios que no debería. Estos tips fueron compartidos durante un panel virtual sobre herramientas y consejos para protección online organizado en el marco de la campaña Niñas con Igualdad, Conectadas y Seguras de Plan Internacional Nicaragua. Gualquiria Chavarría, Voz TV.